Mira, Huguito Voy a tratar de ser lo más sincero que se pueda Tío, despertate, son unas nueve Chao, chao Buenas Hola El tupido es un crack, lo vi jugando No, es mi sobrino Si el chico queda, porque al técnico le gusta, ganó yo y ganamos todos Anda vos si estás tan desesperado por irte Le habrás dicho que no, me imagino Es que es un n chiquito, que no podía estar lejos de su familia ¿Eso le dijiste? Le dije que lo iba a charlar con vos No, no, Hugo, no ¿Qué pasa? ¿Te gustaría ir a Buenos Aires y probarte en algún club? ¿En serio? Vamos, un brindis por el encuentro Por mi sobrino, Hugo Y por el futuro, Messi Bienvenidos Gracias Necesitamos una habitación para pasar la noche ¿Y? ¿Qué te pasa ahora? Este chico está volando de fiebre Así no te burla ni dos minutos parado en la cancha Muchas gracias, mi mamá Escondete Escondete No te escondes, boludo, si es ciego 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 No te escondes, boludo, si es ciego